un saludo a la gente de villalona en estados en estados unidos a la gente saludo a mi gente de santiago la vega zonas aledañas san juan de la maguana asua si el monumento está de frente o para atrás y no saben cuánto vale una poleta no habia don asignó yo tengo un equipo mío de yo vivo hay que tengo que ser digo aunque yo no soy de los gigantes no entiendes pero un ejemplo no que no voy a seguir la pelota invernal de aquí señores seguimos con más temas duro como el robo a esa hermosura de sandra mvp hicieron un robo durante el fin de semana se supo que la figura de las redes sociales a de sandra hachú conocida como el sandra mvp había sido víctima de un asalto por tres hombres a mano armada en el sector lo casi casco del distrito nacional la información fue compartida por el empresario santiago matías quien a través de su cuenta de instagram posteó una imagen a de sandra aparentemente denunciando el hecho matías escribió que la modelo fue despojada de su pertenencia mientras realizaba una sesión de fotos la mañana del 1 primero de febrero mvp llegó pasadas 9 de la mañana al destacamento en la desancha de esta gracia de herrera para tratar de identificar a los que posiblemente asaltaron el fin de semana pasado acompañada de melvin contreras y su amigo y fotógrafo y de su manejador enrique medina esto se produce luego de que las supuestas dos personas que cometieron el hecho fueron apresadas y llevadas a este recinto policial en santo domingo oeste ahí está ahí está la figura alessandra pero hay una imagen que ya se le vio un reloj y no lo llevan ese reloj por mi pregunta espérate si fuera el pinto que atracaron y no lo encuentran los ladrones ella se mandó según ella que tú crees bueno con una pistola con una pistola tomando ahí están y es un cuartel hay pues un callejón es el cuartel parte a través lo que yo pienso que es muy rápido en conseguir esos ladrones si a mí que matracan se pierde todo ahí mismo yo no voy y pongo de nube y a mí muchachos qué fue lo que dijimos me llamaron de parte del departamento de investigación donde o sea nos dejaron saber que ya encontraron a uno de los tres individuos de los tres atracadores llamado o sea ya la policía sabe quién son los otros dos y aquí tenemos ya nuestras pertenencias las pertenencias de él, de Melvin, de mi fotógrafo a él le importaron un celular, su cámara y otros equipos fotográficos y nada, de verdad muy agradecida con la policía, con las autoridades porque hicieron su trabajo en menos de 48 horas está difícil de creer ese robo, sí o no? difícil no está difícil, tiene que componerse más, ya no sé están manejando feo encontraron una sola gente y esa sola gente tenía que decir que esto es guaidado como así lo otro no, no, no tiene que manejarse mejor la dama y sus manejadores tienen que manejarse mejor porque está como poco creíble ese robo me van a dar hecho fan a un chino abusadores Gasol, diga la última palabra usted que llame un rato que llame la gente 809-725-0505 cree usted en el robo de Alexandra MVP sí o no? usted cree que fue montaje o fue real? llámenos al 809-725-0505-809-725-0505-0505 call me eh? para que tú veas que yo la tengo toda en inglés como ustedes quieran pero nosotros siguen en todos lados you understand me? me entendiste? te dije Villalona ah eh 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 sab inglés Villalona señores llámenos al 809-725-0505-0505-0505 hello ella que fue que le robaron a ella yo creo que le robaron le robaron sí, le robaron a ella porque lo que pasa es que no le dio tiempo asaltante atracarla pero sí fue verdad ahí там el hombre fue verdad es verdad 809-725-0505-0505 Falso o verdadero, el atraco de Alessandra. Llámenos a los 8, 0, 9, 7, 25, 0, 5, 0, 5. Falso o verdadero. Corrió más que el hombre. El atraco de Alessandra Vivi. Se muestó en esa guagua, que rapidísimo. No, no, yo no creo mucho en ella tampoco, porque imagínate. Ella andaba en taco en una sesión de fotos. El lío es, el lío es. Que le dejan el reloj, ya lo dan. Que el lío es. Le dejan por el que pague, que ellos van a echar el mano de una vez. Hello, buenas. Hello, buenas. Saludos, buenas tardes. A su orden. ¿Por qué tú no crees en la atraco? Si puede ver ya que yo la atraco. ¿Por qué yo no creo? Porque la veo muy tranquila, la veo con más pertenencia, que inmediatamente ellos debían precatarse por anillo y reloj. Por eso yo lo digo. ¿Y usted por qué le cree? Sí, corazón, pero... ¿Por qué? Porque ella se mandó. Ella se mandó. Por ella se mandó y ella se quedó tranquilo. Ella mandándose. Así no, corazón, así no. Tiene que tirarme otra más. Con la aro, porque a mí no puedo venir con esa. Si me van a atraco a mí, ¿qué es lo primero que se van a llevar? El celular. El celular, no deja que prenda. Dime tú. ¿A dónde le tiran a ella? Vamos a ver, ¿a dónde le tiran a ella? Dos ladrones tigres como la capital, ¿eh? Mira, mira, mira. ¿Para qué van a atraco a el camarógrafo? ¿Para qué? A lo mejor uno tiene cuarto. A ella que tiene todo lo... Mira, mira para el que ve el ladrón, ve. Ñau, Ñau, Ñau. ¿Y la caetera? Y la caetera es lo último, si ellos están muy... Si tienen su tiempo. ¿Son unos 90.000 dólares que tienen? O sea, lo hicito ahí. Y se lo dejaron. ¿Y se lo dejaron? ¿Se llevan una trapa de cámara? ¿Eh? No, no, yo no creo en eso. Ellos saben hacer muy bueno el contenido. Mira esa foto, ¿cómo salió? Está más fuerte esa que salió ahí. ¿Eh? Tenía que quitar el reloj por lo menos. El reloj, pusieron un huevo ahí con el reloj. 8-0-9-7-25-0-5-0-5. Va a tener que llamar yo a Foki. ¿Falso o verdadero? Va a tener que llamar a Foki y decirle que... ¿Falso o verdadero? Que lo maneja un rato. El atraco de Alessandra, por Dios. ¿Eh? ¿Hasta cuándo será? Este recorqueo. Un Alessandra para aquí. ¡Alessandra para aquí! ¡Alessandra para allá! ¡Alessandra para aquí! ¡Alessandra para allá! ¡Tantísimo! Se cava el can y subo la foto del novio y suena Alessandra para aquí y Alessandra para allá. Sí, así mismo es. ¿De qué suena el que se le acaba ese sonido? No, señores. Esto es inc...